¿Qué es el pueblo hondureño? ¿Qué es el pueblo hondureño? En los escenarios actuales, la verdad es que ellos están convencidos de que sí. Un ejemplo, el sector arrocero. El precio que tenemos es efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre. Para el otro año ya no hay mercado. ¿Qué está pasando? La degrabación arancelaria es la que nos está afectando. Hasta el 31 de diciembre del año 2015. Todo aquel agroindustrial que no quisiera comprar la producción nacional, podía importar pagando el 45% del arancel. La degrabación se vino hacia abajo, disminuyendo 3.75 en los primeros cuatro años a partir del 1 de enero del año 2016 y 7.5 en los otros cuatro años. Hoy tenemos un 15%. Todos los agroindustriales que no quieran comprar pueden importar y ya solo van a pagar el 15%. Pero el otro año solo pagan el 7.5% y en el 2023 pagan el 0%. O sea, no pagan nada. Entonces, ¿qué sucede? Los contingentes arancelarios de importación se otorgan a ellos por parte del gobierno en función de la compra promedio que realizaron el año inmediato anterior. Acabamos de entregarles dos contingentes CAFTA de importación. Uno por 118.800 toneladas de arroz granza seco que viene de Estados Unidos y otro por 15.300 de arroz pilado. Esto suman 134.100 toneladas que multiplicado o convertido en quintales por 22.046 son 2.950.000 quintales los que acaban de importar. Más lo que producimos nosotros, 1.223.000, el pueblo tiene arroz para consumir en el año 2021. ¿Es decir que se está comprando más el grano de afuera que el que se está produciendo a nivel nacional? Sí, seguro que sí. Aunque hemos avanzado porque cuando comenzamos como Comisión Nacional, Honduras producía nada más media libra de cada quintal que consumíamos. Estábamos haciendo pininos. Hoy estamos produciendo 27 libras de cada quintal que estamos consumiendo. El resto viene de Estados Unidos, o sea, las otras 73 libras relativamente vienen de Estados Unidos. Pero en las condiciones en que vamos y en vista de que los agroindustriales ya no van a comprar la cosecha el próximo año, porque no hay necesidad, simplemente van a importar en el 2023 sin pagar impuestos, Honduras se va a convertir en un país que de cada quintal que consumimos, ese quintal va a venir de Estados Unidos. O sea, que el 100% de los 4,5 millones de quintales se va a tener que importar, pero al revés también, Honduras va a tener que exportar todos los productores que están en el campo en este momento y que se mantienen en este rubro. De forma puntual, ¿cuál es el llamado que ustedes harían a las autoridades gubernamentales? Una posición firme como gobierno. En los últimos ocho años, el primer gobierno que se pronunció con firmeza, creando un decreto ejecutivo y creando una comisión al más alto nivel para evaluar el impacto de la desgrabación arancelaria, fue República Dominicana. Después lo han hecho, lo han venido haciendo el resto de los países del área. Y si Honduras aún no lo hace, exigimos que defina cuál es su posición, porque de lo contrario, va a tener que importar estos productores el otro año hacia Estados Unidos. Entonces pedimos que actúe con firmeza para que se apoyen las gestiones que se están realizando como Federación Centroamericana de Arroceros, donde productores agroindustriales y productores de Estados Unidos estamos hablando del mismo idioma. Gracias por ver el video.